hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal una pues hoy os traigo muy buena noticia referente a lo que serían los puntos de carga para vehículos eléctricos sí buena noticia y es que hay dos empresas que han llegado a un acuerdo para hacer una instalación bastante importante aquí en europa de unos 4000 puntos de carga me estoy refiriendo a bp que ya conocemos todos y al grupo volkswagen vale esas dos empresas como bien os decía al principio han llegado a un acuerdo para instalar unos 4000 puntos de carga aquí en europa el primero ya está en funcionamiento pero está en alemania vale si han empezado por alemania volkswagen alemania vale perfecto y donde más se van a concentrar van a ser en alemania y en el reino unido oye comprensible pp de dónde es el grupo volkswagen de dónde es ya está vale oye que yo lo entiendo muy bien que nos va a llegar aquí a españa que vamos a tener aquí a españa de todos estos puntos de carga bueno pues yo sinceramente aunque no nos han dado los datos pero no espero mucho lógicamente van a primar primero sus mercados de origen como lo están haciendo el reino unido y alemania y luego lógicamente los sitios donde más hay vehículos eléctricos o donde más venden oye entendible es entendible es decir si yo vendo más allí allí donde voy a dar más servicio a mis clientes aquí en españa que nos va a llegar seguramente nos lleguen las migajillas y hombre yo un punto como no nos van a poner un punto venga un punto por lo menos vamos a ver si son bastante más y bueno pues esta alianza hace que se extienda más y bueno podamos tener muchos muchos puntos por europa de de esto que lógicamente bueno pues es al estar instalados en las instalaciones de bp es decir van a estar en las carreteras y en y en sitios bastante estratégicos para poder recargar y poder viajar con nuestro vehículo eléctrico y poder recargar van a ser puntos de carga rápida es decir unos 150 kilovatios de potencia lo que van a tener estos puntos de carga y para poder bueno recuperar rápidamente la energía pero bueno oye también deciros que una vez que paras y estiras un poco las piernas bueno pues esto esto se pasa en nada de tiempo la la recarga bueno como siempre aquí abajo en los comentarios espero vuestras aportaciones recordar así que venga ya sabéis hasta mañana